La siguiente mesa redonda tiene como título Vistas puestas en Europa y la va a moderar Guillomar Gutiérrez Pascual. Ella es directora del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Guillomar, te doy paso a todo tuyo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias tanto a ti como a España Nostra por invitarnos y por organizar esta mesa porque tanto yo como moderadora como todos los ponentes son jóvenes y es de crucial importancia que los jóvenes tengamos voz y podamos aportar nuestra perspectiva. Y bueno, el título de esta segunda mesa redonda es Con vistas a Europa y ya que la conferencia trata sobre el patrimonio cultural en Europa, el patrimonio cultural y especialmente con eso con vistas a lo que hace la Unión Europea y Europa. Quería comenzar brevemente la mesa redonda pues recalcando que el patrimonio es uno de los pilares fundamentales de las bases y los derechos de la Unión Europea que abarca mucho más que los meros elementos materiales como creo que luego expondrán los ponentes también hacia elementos inmateriales que constituyen las tradiciones, los valores, la comensalidad y que configuran un poco nuestro día a día. Y ahora que una de las carteras y de las prioridades de la Comisión Europea es precisamente este estilo de vida europeo, es fundamental y creo que debería ser un pilar en ello el patrimonio cultural. Y por ello creo que más que hablar yo creo que es importante ya dar paso a los ponentes y sobre todo analizar el papel que juega Europa y la Unión Europea en el patrimonio cultural para después, ya después de las ponencias principales, hacer propuestas de cara a la Conferencia sobre el Futuro Europa y escucharos a los que nos estáis oyendo que al final es lo más importante. En primer lugar, en esta mesa de gran calibre va a tomar la palabra Lorena Aldana Ortega. Lorena Aldana Ortega es de origen español, pero ha trabajado sobre el patrimonio cultural mexicano y en la actualidad es coordinadora de políticas europeas en la oficina de Europa Nostra en Bruselas. Ella anteriormente ha trabajado todos estos temas y especialmente en el año europeo del patrimonio cultural en el año 2018 en coordinación con la Comisión Europea y dentro de la Comisión Europea en la Dirección General de Educación y Cultura. Y previo a ello ella ha sido consultora tanto en temas de cultura y patrimonio para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico más conocida como la OCDE. Y en este sentido, Lorena, me gustaría preguntarte ¿qué papel crees que juega el patrimonio cultural dentro de la Unión Europea? ¿Crees que ha de ser un pilar central dentro de la agenda política? ¿Debe incluirse como una de las prioridades tanto de la Comisión como del semestre europeo? ¿O ha de incluirse como ahora parece que está dentro de este estilo de vida europeo? Muchas gracias Guillomar, muchas gracias por la introducción, por la pregunta y buenos días a todos desde Bruselas. Es un placer para mí estar hoy con ustedes, como siempre agradeciendo Hispania Nostra por la invitación. Y bueno, para responder a tu pregunta por parte de Europa Nostra, ya se ha hablado esta mañana, Bárbara hizo una introducción muy completa sobre la organización Europa Nostra, la que represento, entonces no lo repito, imagino que ya lo escucharon todos, pero solamente para decir que una de las misiones principales de Europa Nostra es promover el patrimonio cultural como un recurso clave para Europa con sus múltiples beneficios para la sociedad, la economía, la cultura y el medio ambiente. Y bueno, para responder a tu pregunta, nosotros en Europa Nostra venimos promoviendo una visión del patrimonio cultural, no tanto como un sector, sino como un vector para permitir a la Unión Europea alcanzar las ciudades políticas actuales, que van desde el Pacto Verde y la New European Bauhaus, como se ha hablado ya en la mesa anterior, hasta la cohesión social, la participación ciudadana, incluidas la Conferencia de Europa. Entonces lo vemos como un eje transversal, en verdad, de todos los portafolios de la Unión Europea. No sé, Guiomar, si puedo presentar algunas diapositivas. Solamente voy a ser muy breve, porque estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta mesa y de discutir con los panelistas. Entonces simplemente quiero mostrarles algunas diapositivas a los participantes para que vean concretamente cómo nosotros, desde Europa Nostra, promovemos esta misión. Entonces, no sé si ahora ya lo estoy acá. Bueno, entonces, una de las maneras en las que Europa Nostra promueve esta visión del patrimonio que acabo de mencionar es a través de campañas de concentración y también particularmente hacia los líderes de la Unión Europea. Comisarios a todos los niveles, el presidente de la Unión Europea y decisores políticos del Parlamento, de la Comisión y de las otras instituciones europeas. Y más recientemente, una reciente campaña, que es la que ven en la pantalla, ha sido la llamada a la acción de Venecia por un renacimiento europeo, que presentamos el pasado septiembre en Venecia, precisamente, durante nuestra cumbre de patrimonio europeo, que fue el primer gran evento de patrimonio cultural tras la pandemia. Estuvieron ahí con nosotros la presidenta de Hispania Nostra, Arceli Pereira, y otros colegas aquí presentes. Y bueno, durante el evento de clausura de este gran evento, presentamos la llamada a la acción de Venecia. Aquí la pueden ver en la pantalla de izquierda a derecha, con el ministro esloveno de la cultura, que es, digamos, el representante a la presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea. La comisaria Dubravka Suica, que está encargada de la Conferencia del Culturo de Europa. Ministro Dario Franceschini, de la cultura italiana. Y mi secretaria general, que presentamos aquí esta llamada a la acción de Venecia, como pueden ver, a un nivel político muy alto. Y bueno, ¿de qué se trata esta llamada a la acción de Venecia? Es un documento en el que nosotros invitamos a los líderes europeos, también a los actores del patrimonio, claro, porque nos necesitamos los unos a otros, no podemos solo pedir a los líderes, sino nosotros también comprometernos, a situar el patrimonio cultural como una prioridad estratégica para la regeneración de nuestras sociedades, tanto en el periodo post-pandemia como a largo plazo. Entonces, escribimos una serie de retos, que no voy a mencionar con detalle, porque estoy segura que durante el debate también van a salir a la luz, pero una serie de retos importantes que ya hemos mencionado el día de hoy, desde el cambiamiento climático, la transformación digital, hasta la recuperación después de la pandemia. Y pues acentuamos cómo el patrimonio puede concretamente contribuir a todos estos retos. Entonces, presentamos 12 propuestas concretas para poner este plan en marcha, digamos, y como, sí, 12 propuestas, digamos, que sugerimos a todos los actores involucrados a poner en marcha para realmente utilizar este potencial enorme del patrimonio cultural. No nos voy a mencionar las 12 propuestas porque no quiero monopolizar la conversación. He cogido algunos ejemplos solamente para darles unas ideas. Y bueno, les muestro esta imagen en la pantalla que es, digamos, es sumamente importante para Europa Nostra, para describir cómo el patrimonio cultural puede contribuir al desarrollo sostenible. Quizás algunos de ustedes conozcan esta imagen o se les haga desconocida. Es una imagen de un estudio que publicamos en el 2015 que se llama Cultural Heritage Funds for Europe, el patrimonio cultural cuenta para Europa. Y básicamente pueden ver cómo el patrimonio cultural contribuye a la cultura, innovación, creatividad, atractivo visual de nuestras ciudades, pueblos y paisajes, a nuestra sociedad también, mediante la educación, mediante la cohesión social, mediante la participación, a la economía, obviamente también, términos de competitividad regional o de valor bruto añadido, y al medio ambiente, que es un tema con el que estamos mucho trabajando ahora. Entonces, he elegido simplemente un ejemplo de cada uno de estas dos acciones que les quiero platicar también para iniciar el debate que sigue. En cuanto al ambiente, una de las acciones que proponemos es poner el patrimonio compartido de Europa en el centro del Pacto Verde Europeo. Y ya nos lo platicó José Alonso esta mañana sobre el libro verde del patrimonio europeo que hemos producido junto con ICOMOS, que partimos de la idea de que el patrimonio cultural es indisociable del cambio climático, por una parte, porque está fuertemente amenazado, si pensamos en Venecia, por ejemplo, para poner solo un ejemplo muy concreto, pero obviamente el cambiamiento climático afecta el patrimonio en toda Europa y en el mundo, pero también pensamos, estamos convencidos que es una parte de la solución. Y simplemente porque para la transformación verde de Europa va a requerir un cambio cultural, un cambio de mentes, un cambio de estilo de vidas, un cambio en nuestro consumo. Bueno, y obviamente, aunque inicialmente el Pacto Verde Europeo no menciona ni cultura, ni patrimonio cultural, ni las artes, nos hemos movilizado, el mundo, el patrimonio en general, nos hemos movilizado y hemos encontrado el modo de contribuir y de decir, somos también parte de la solución, no somos solamente afectados por el cambio climático como lo son todos los sectores de la sociedad. Entonces, bueno, proponemos esto, proponemos siempre evidenciar la relevancia de la acción climática basada en la cultura, y lo hemos estado haciendo durante la COP26 en Glasgow. De hecho, Europa Nostra y otros actores patrimoniales estuvieron muy presentes, creo más que nunca antes en alguna COP, se llevaron a cabo alrededor de 15, entre 15 y 20 eventos relacionados al patrimonio, algunos de ellos a nivel ministerial. Entonces, bueno, estamos ciertamente generando conciencia de lo que el patrimonio puede contribuir al cambiamiento climático, pero hay que hacer más, ¿no? Entonces, desde el Pacto Verde hasta los Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas, todos estos marcos de sostenibilidad y de cambio climático deben incluir consideraciones culturales. En relación a la cultura, ya se ha hablado el día de hoy de la New European Bauhaus, y bueno, estos principios de calidad para hacer que los lugares en los que vivimos y trabajamos sean mucho más bonitos, más inclusivos y más sostenibles. Y nosotros queremos elevar esta ambición un poco más alto y decir, bueno, están estas iniciativas, fantástico, tenemos los premios, ya se habló anteriormente, pero ¿qué queremos lograr con esto? Lo que nosotros estamos tratando, insistiendo, es que todo esto, al final de cuentas, no tiene que quedar en una iniciativa, sino que tiene que llevar a la agenda, a todos los programas de política y de financiación europeos con impacto en el patrimonio y que se incluyan estos principios, ¿no? Entonces, que no sean iniciativas separadas, sino que todo esto se incluya como principios clave antes de poder otorgar financiamiento a cualquier programa que tenga impacto en el patrimonio. Otra de las acciones concretas, está más relacionada a la sociedad, y ya me acerco a mis últimas diapositivas, pedimos garantizar la inclusión del patrimonio cultural en los debates de la Conferencia sobre el futuro de Europa, incluido a través de la representación en su plenaria y de una mención al patrimonio en las conclusiones finales, y aquí recalcamos la importancia de la sociedad civil como una fuente de ideas, una fuente de conocimiento, de redes, de movilización, y también a los jóvenes en particular, sobre todo ahora, año próximo, que se va a celebrar el año europeo de la juventud. Queremos que realmente a través del patrimonio los jóvenes puedan movilizarse para contribuir a esta iniciativa. Y finalmente, en lo que concierne a la economía, una de las acciones que proponemos es reconocer el papel de las fundaciones privadas en el ámbito de la cultura y del patrimonio, y proporcionar condiciones más favorables e incentivos para que se desarrolle la filantropía con fines europeos. Entonces, obviamente, y especialmente después de la pandemia, los presupuestos públicos están muy presionados, y creemos que tenemos que hacer cada vez alianzas más cercanas con el mundo privado, con el mundo de las fundaciones, con el mundo de los negocios, para propiciar esta filantropía en el patrimonio cultural. Estos son solo algunos ejemplos. Como les dije, son 12 propuestas concretas. Después les dejaré el enlace en el chat. Los siguientes pasos. Bueno, estamos realmente, está llamado a la acción de Venecia. Estamos transmitiendo a los líderes europeos individualmente. El próximo 30 de noviembre, mi secretaria general, Súñez Carajualovic Michalovic, estará en el Consejo de la Unión Europea en Bruselas, presentando este documento a todos los ministros de la Unión Europea para, bueno, hacer llegar este mensaje. Estamos difundiéndolo ampliamente entre los operadores del patrimonio, como en esta ocasión, que tengo el gusto de platicarles a ustedes. Y lo estamos traduciendo a diversos idiomas. La versión en español está ya disponible. Agradezco muchísimo a Héctor Aliaga, que nos acompaña aquí, que fue el que ha llevado este trabajo de traducirlo al español. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Espero no haberme alargado demasiado. Y, pues, cualquier pregunta, con mucho gusto lo hablamos durante preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena. Me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo ese cómo hay que convertir todo esto en un vector y no en un sector que sea transversal. Y ya las propuestas que ha sido enunciando de cara a que, sobre todo, no solo el hecho de que se use la conferencia para debatir sobre el patrimonio, sino todas las demás propuestas que también han de llevarse a la conferencia porque, al final, es algo que, como tú bien dices, es transversal y abarca todo. Y, sobre todo, puede promover una medida interesante de cara a la lucha contra el cambio climático que, al final, es luchar por nuestro futuro. En segundo lugar, le voy a dar la palabra a Bernard Jaysa. Dime si lo digo bien, porque, la verdad, siempre me equivoco. Él es estudiante del doble grado, bueno, es un grado, pero son tres carreras al mismo tiempo, que es filosofía, políticas y economía, que se da en cuatro universidades diferentes, aunque creo que él estudia en Barcelona. Y, además, es presidente de la plataforma juvenil con sede en la Universidad Pompeu Fabra, que se llama debate.com. Es socio de Hispania Nostra y, además, es miembro del equipo organizador del Encuentro Internacional de Jóvenes, que va a tener lugar en Tauch, en Alemania. Cuenta con mucha formación en ámbitos de la oratoria, de humanidades, análisis político, y ha participado en otras organizaciones o iniciativas organizadas tanto por el Parlamento Europeo como por el Instituto Europeo por el Mediterráneo y el Parlamento de Cataluña. En la actualidad ha trabajado en publicaciones políticas y culturales en la revista Política y Prosa y, bueno, está ahora realizando su último año en el grado y realmente lo va a centrar en el estudio de la política de la tradición musical europea. Lorena nos ha comentado un poco esta necesidad de convertir el patrimonio cultural en un vector. Entonces, te quería... Y ha dado como unas pinceladas de un poco de lo que se está haciendo tanto en la Unión Europea como las propuestas que tienen desde Europa Nostra. Te quería preguntar si realmente tú crees que existen iniciativas para la preservación de este patrimonio cultural europeo, tanto desde la sociedad civil como desde las instituciones europeas. Y, en concreto, Lorena, ha dado unas pinceladas sobre la sostenibilidad y el futuro de la Unión y muy relacionado con esto va todo el tema de que es un reto que sufrimos en la actualidad de la Unión Europea que es el tema de la despoblación. ¿Crees que el patrimonio cultural tiene ahí un vía, una vía o una acción que promover? Bueno, muchísimas gracias, Guillomar. Y, bueno, muchísimas gracias también a Hispania Nostra y especialmente a IASNA por haberme invitado a participar en esta mesa redonda y en estas jornadas que en momentos son sumamente interesantes. Respondí a las preguntas que me planteabas, Guillomar, y también un poco siguiendo la línea de lo que sería esta mesa redonda que lleva por título Con vistas puestas a Europa. Quería plantear mi intervención en dos líneas principales. En primer lugar, hablando o comentando un poco cuáles son las oportunidades, los retos que desde las instituciones europeas permiten hoy en día que se mejore la protección del patrimonio cultural en los países de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, vincular todas estas iniciativas o esta situación que vivimos en la actualidad con, como comentabas, la despoblación, el reto demográfico, especialmente en España, pero, bueno, de algún modo paralelamente pues también en otros países. Ha habido algunas cosas que, bueno, se han ido comentando, pero creo que está bien también pues eso, volver a poner de relieve, ¿no? Porque cuando hablamos de la Unión Europea y cuando hablamos de patrimonio cultural parece que pueden ser cosas muy alejadas o incluso que, por falta de concreción, nos pueda parecer que la Unión Europea poco tiene que decir, ¿no?, en este sentido. Sin embargo, bueno, además de que desde vuestros perfiles expertos ya sabréis que esto no es así, creo que es importante destacar que en el momento actual, ya no solo porque estemos pasando una pandemia, sino incluso antes de la pandemia, al inicio del mandato de la comisión de Ursula von der Leyen, pero incluso también antes, ha habido una tendencia a dar valor a todo lo que son los criterios o los valores de sostenibilidad, de igualdad de oportunidades, de digitalización, de modernización y como también se comentaba antes, pues del estilo de vida europeo o de algo que también se ha venido o se ha decidido llamar valores europeos implicando todo lo que implique este concepto que es muy amplio, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pueden tener mucha relación con lo que es el patrimonio cultural y por lo tanto, al menos desde la ciencia política se identifica que cuando esto pasa, hay una especie de ventana de oportunidad o, bueno, al final son temas que pueden marcar la agenda y que por lo tanto, como sector que se relaciona con estos temas, pues hay que estar al día y aprovechar esta oportunidad porque pues tampoco es tan habitual. Entonces, yendo ya con un poco más de concreción, con iniciativas europeas que pueden dar apoyo o pueden apoyar en este sentido, en primer lugar, creo que es destacable, como comentaba antes Lorena, que ahora mismo está teniendo lugar la COFUE, la Conferencia sobre el Futuro de la Unión Europea, que para quien no lo conozca especialmente, es una especie de macro proceso participativo organizado por las instituciones europeas, porque además está coorganizado por Parlamento Europeo, Comisión, Presidencia del Consejo, etcétera, y que tiene pues el objetivo de repensar o reflexionar sobre lo que sería el futuro de la Unión Europea y especialmente pues incidir en los diferentes aspectos que tengan una importancia para la ciudadanía. Entonces aquí tiene mucho sentido reivindicar valores europeos y especialmente, hablando de patrimonio cultural, pues el legado, la historia de la Unión Europea como un distintivo frente a otros actores internacionales. Entonces, esta conferencia sobre el futuro de la Unión Europea se organiza en nueve bloques y es verdad que no hay uno dedicado especialmente a lo que sería la cultura o el patrimonio cultural, porque uno de ellos es Educación, Cultura, Juventud y Deporte, todo junto en este mix, pero bueno, ya es un ámbito en el que específicamente se pueden plantear muchas propuestas, pero yo creo que de estos nueve hay otros dos o incluso otros tres en los que se puede tratar de incidir especialmente en la agenda política europea. Uno es transformación digital y aquí podríamos encontrar multitud de ejemplos en los que a través de la excusa mal llamada o como queráis llamarle, de la transformación digital se puede incidir o se puede tratar de mejorar muchísimo la protección del patrimonio cultural. Luego tenemos el bloque de valores y derechos en el que, pues como decía, también podemos tratar de incidir y finalmente, y como ya se ha explicado ampliamente tanto en la mesa redonda anterior como por parte de Lorena, la cuestión del climática y de la naturaleza pues también puede tener mucha relación en este sentido. Esto es la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea por una parte y en segundo lugar es muy importante también ser conscientes de los fondos Next Generation y EU que son también pues una oportunidad importantísima y más como se ha destacado antes teniendo en cuenta el valor patrimonial que existe o bueno, el patrimonio cultural que existe en España ¿no? Porque, a ver, en primer lugar los fondos Next Generation Next Generation se dividen en fondos que van digamos a fondo perdido o a cargo de la Unión Europea y otros que ya implican deuda de los estados pero todos tienen la parte común que es que la Unión Europea o las instituciones europeas los otorgan a los estados por lo tanto es verdad que aquí las entidades responsables o las empresas van a tener que negociar con el Estado más que con la Unión Europea aunque los fondos sean europeos. Pero bueno, de todos modos estos fondos los otorga la Unión Europea bajo unas condiciones bajo una condicionalidad que implica diferentes ámbitos como he comentado antes pero principalmente la digitalización y la transformación ecológica y en este sentido pues tratar de destacar todos estos aspectos puede ser fundamental no solo para posicionarse mejor a la hora de recibir estos fondos europeos sino incluso para mejorar la imagen de nuestro país a nivel de que en su relación con las situaciones europeas esté en una posición más aventajada. Además de esto tenemos otros proyectos e iniciativas europeos como Horizonte 2020 InvestEU Creative Europe y entre otros también el marco de trabajo europeo para la acción y el patrimonio cultural traducción simultánea que he hecho ahora directamente no sé si me he equivocado pero bueno que este marco de trabajo incluye cuatro principios que son el holístico la integración la elaboración de políticas con evidencias y los diferentes stakeholders por una parte y cinco áreas de acción continuada que son la inclusión la sostenibilidad la resiliencia la innovación y la cooperación global por lo tanto de algún modo pues nos confirma lo que venimos diciendo que es que que patrimonio cultural no es una cosa una cosa unívoca y que como decía no Lorena antes que también me ha parecido muy interesante el concepto pues era más un vector que no que no un sector encima en este marco de trabajo ya se plantea que las iniciativas que favorezcan al patrimonio cultural no deben como definirse o o diseñarse específicamente en este sentido sino que pueden incluirse en otros muchos ámbitos como la sostenibilidad el turismo la protección natural y un largo etcétera que incluiría pues innovación digitalización incluso yo me atrevería a poner y aquí es cuando voy a lo que comentaba Guiomar del reto demográfico pues yo creo que también el equilibrio demográfico tiene mucho sentido que lo introduzcamos en la agenda o que aprovechemos que también es una cuestión en la agenda política actual ahora mismo en España para vincularlo con el patrimonio cultural en gran parte del patrimonio cultural español se encuentra en zonas despobladas o en riesgo de despoblación o zonas alejadas o municipios que no forman parte de las grandes conurbaciones urbanas de nuestro país y en este sentido creo que es importantísimo que el patrimonio o la preservación del patrimonio cultural sea pues por una parte solución en el sentido de que pueda mejorar y pueda aportar valor añadido no a nivel quizá económico pero sí inmaterial a estas zonas rurales y no sé o sea por otra parte pues también sea una especie de forma de homogeneización a nivel nacional para pues garantizar igualdad de oportunidades y para permitir que ese fomente también pues la vida en estos municipios en este sentido pues creo que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar servicios de garantizar muchas actuaciones en el mundo rural y pues vincularlo a través del patrimonio cultural puede ser interesante y creo que también es interesante ya que hemos destacado iniciativas europeas hablar de las 130 medidas para el reto demográfico que presentó la Secretaría General para el reto demográfico a principios de este año que depende del Ministerio del Gobierno de España para la transición ecológica y en estas 130 medidas el capítulo 9 se dedicaba a la promoción de la cultura y en este sentido pues había diferentes propuestas orientadas a la promoción de la protección reservación etcétera del patrimonio cultural entre las cuales se hablaba del famoso 1,5% que bueno al final también son porcentajes son proporciones que en cierto modo pueden ser arbitrarias porque dependen de la voluntad de nuestros dirigentes y que en este sentido relacionándolo con lo anterior pese a ser no una proporción y que entonces si tenemos más presupuesto será en números absolutos más o menos sí que creo que desde la sociedad civil se puede incidir se puede tratar de reivindicar tanto número absoluto como número relativo a un para que pues mejoremos nuestra protección del patrimonio cultural así con estas vías generales y con el mensaje por una parte de que el patrimonio cultural puede ser una gran parte de la solución en la cuestión del reto demográfico y por otra parte que Europa aunque no es una solución mágica sí que es una especie de remedio que vinculado o con una buena gestión por parte de los estados puede ayudar muchísimo en la cuestión de la protección del patrimonio cultural pues ya terminaría mi primera intervención y día luego pues gracias gracias a ti Bernard la verdad que me han partido muy buenas ideas y no conocía las medidas que dentro de estas 130 medidas que se presentaron incluía un aspecto importante de cultura y creo que ahí es fundamental porque como bien has dicho la cultura y el reto demográfico es algo que en cierta manera van unidos y que al igual que pasaba con la sostenibilidad pueden ser aliados en vez de enfrentados en este caso a este aspecto y has comentado que precisamente aunque este capítulo que a mí me gusta llamarlo capítulo Tutti Frutti de cultura educación juventud y deporte incluye la cultura pero también la cultura como bien decía Lorena es transversal es un sector entonces es un vector y no un sector entonces había otros aspectos donde podíamos incluir la cultura y el patrimonio cultural entonces me ha llamado mucho la atención que incluyes ese sede de transición o sea transición digital o la digitalización la agenda digital entonces justo por ahí voy a presentar a nuestra siguiente ponente porque creo que va a tratar muy bien este tema ella es Carmina Rever Carmina es arquitecta y actualmente está cursando el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia y su doctorado investiga el papel de la educación en el mantenimiento del patrimonio cultural en la comunidad valenciana ha trabajado como guía de monumentos y museos y ha desarrollado varios proyectos culturales para entender que el patrimonio que está construido y el contexto en el que este se construye y cómo se desarrolla en el año 2019 formó la NUNS Study que era un estudio de arquitectura centrado sobre todo en el desarrollo de proyectos de rehabilitación y paisajismo y además se ha especializado en la metodología de EIM es asesora y imparte formación de cursos y a lo largo de este año además ha formado parte del comité de coordinación de gestión de grupos y universidades del European Student Association de Cultural Heritage del cual es socia y creo que todavía de momento forma parte de este comité así que tenemos una experta entre nosotros aunque sea solo por un lazo de tiempo pequeño pero no deja de ser experta aunque no pertenezca a este comité Carmina quería preguntarte en concreto y relacionado con lo que ha dicho Bernard ¿cómo piensas que se puede relacionar este patrimonio cultural con la agenda digital y especialmente a raíz del COVID donde ha habido una digitalización masiva y todos nos hemos visto obligados a digitalizarnos como estamos haciendo precisamente ahora que estamos en un entorno digital ¿qué oportunidades y qué retos ofrece para el patrimonio cultural? Bueno antes de nada gracias por invitarme gracias a Jasna por organizarlo y a Guillermo por estar aquí y a todos los que nos estáis escuchando visto la obra voy a intentar ser muy breve quiero daros desde mi perspectiva unas pinceladas son personales pero también os invito a que penséis en el asunto para que cada uno pueda formar sus propias opiniones y que entre todos si no nos da tiempo ahora al final de la jornada seamos capaces de encontrar una vía para mí la digitalización que es algo con lo que me dedico todos los días creo que puede ser un gran activo para la salvaguardia pero también para el conocimiento cuidado y sobre todo el mantenimiento de nuestro patrimonio cultural no obstante creo que hay algunas consideraciones que se deben tomar al digitalizar el patrimonio porque difiere mucho de estar digitalizando algo que es material de inmaterial hay cosas que son estáticas y hay cosas que no lo son y cuando algo se digitaliza todo pasa a ser estático entonces eso es algo que hay que valorar de todas formas antes de entrar en esta línea me gustaría si vamos a hablar de digitalización vamos a hablar un poco de dónde viene o dónde puede venir la financiación a partir de este año la Unión Europea dentro de la estrategia de digitalización ha propuesto el programa de financiación del Digital Europe Europa Digital o como lo queráis traducir que irá desde 2021 a 2027 que se abre digamos al sector cultural y creativo y en el que se intentará acelerar la transformación digital de la sociedad y la economía europea el programa ahora mismo tiene un presupuesto de 7,58 billones de euros lo cual es una opuesta importante para que alguno lo tenga porque dices eso es mucho es poco conforme a los otros programas ahora mismo el Creative Europe que está orientado a promover directamente el sector cultural y creativo son 2,24 billones es decir estamos hablando de tres veces más con lo cual la apuesta es importante el programa es muy amplio y ahora mismo está centrado en fomentar la inteligencia artificial la ciberseguridad las habilidades digitales y el acceso a las nuevas tecnologías entre otras cosas si lo movemos a lo que es el patrimonio cultural entiendo que se busca fomentar programas que desarrollen la accesibilidad de las tecnologías digitales y que mejoren el acceso al patrimonio cultural desde cualquier punto de nuestro territorio pero ahora bien la cosa más interesante porque en la mesa de antes alguien preguntaba que por qué no había directivas o recomendaciones o alguna cosa que marcara un objetivo directo hacia el patrimonio cultural pues aquí sí que lo hay de hecho es muy reciente salió hace 15 días la comisión publicó una recomendación para la creación de una base de datos común europea para preservar de forma digital el patrimonio cultural ¿esto qué quiere decir? esto significa que se fomenta o se quiere que los estados miembros se centren y colaboren entre ellos para crear una base de datos común partiendo de bases de datos que ya existen como puede ser europeana la cual es muy importante para todos los objetos bueno materiales y materiales pero de toda parte más no sé cómo fingirlo pero más tangible de alguno más pequeño que tiene que ver con los museos y donde todo esto quede digitalizado para utilizarlo para su protección para mejorar la accesibilidad a todos estos elementos o lugares también para fomentar un turismo sostenible etcétera se intenta que se digitalice se quiere fomentar que se digitalice todo aquello que está en riesgo y luego todo lo demás de hecho para 2030 se plantea la recomendación de que estén digitalizados en tres de todos aquellos monumentos que están en riesgo que ya veremos si llegamos y el 50% de aquellos lugares más visitados dentro de la propia recomendación hacen una distinción hablan de cuatro cuatro activos que al final son los que tenemos el patrimonio cultural tangible material como los monumentos los sitios arqueológicos pero también el material audiovisual los libros las fotos los objetos luego el patrimonio cultural intangible con el conocimiento las representaciones el patrimonio natural el paisaje nuestro paisaje y el patrimonio nacido digital como puede empezar a verse ahora el arte digital entonces la directiva como os he comentado habla de usar esta base de datos y también fomenta que si ya está digitalizado se redigitalice ahora bien a mí esto me me resulta muy interesante pero decir interesante y nada a veces es lo mismo entonces me propone os propongo verlo de esta manera yo le veo aquí veo muchos peligros muchas amenazas que a mí personalmente me da un poco de miedo y luego veo muchas oportunidades que sobre todo un país como España y la situación laboral que podemos tener los más jóvenes pero también los más mayores que a veces se nos olvidan que hay una franja de 50 en arriba que también pueden ser atraídos pero bueno os digo un poco esas ideas que tengo y ya os digo para que también vosotros paséis a pensar qué tipo de digitalización queremos como os he dicho primero hablo de las amenazas y luego un poco de esas oportunidades que vamos a tener para acabar con una parte positiva la primera es lo que os he dicho antes los objetos estáticos y los no estáticos es decir podemos entender que un objeto de museo es estático y por tanto se busca que se mantenga con su temperatura que nada se mueva y sea perfecto pero un edificio no lo es una iglesia no lo va a ser nunca porque el tiempo el paso del tiempo el uso lo modifica el mantenimiento todo lo que allí pasa incluso si hay un incendio pues eso también modifica sustancialmente ese elemento esa construcción y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de digitalizar digitalizar significa que tenemos una imagen de un momento particular pero que dos años después eso ya no va a ser igual entonces ahora hay que plantear si necesitamos una estrategia para seguir redigitalizando otra de las cosas que me preocupa es que solo se digitalice y no se incluya más información cuando hablamos de objetos se escanea una imagen una fotografía y queda muy bonito a qué lugar en la historia pertenece pero cuando estamos hablando de construcciones las construcciones necesitan mucho más datos para los que viven allí para poder mantener ese edificio y para todos los que van a venir después a hacer una intervención o una restauración o lo que se necesite entonces me preocupa realmente que se digitalice y no se incluya toda la información que sistemas como son BIM que antes Guiomar no sabía cómo decirlo pues para todos aquellos que no sepan BIM es otra manera de... se está empezando bueno ya llevo muchos años pero en realidad se está empezando ahora a haber más para digitalizar y para trabajar en arquitectura y en edificaciones con 3D pero con mucha más información desde fichas técnicas asociadas hasta poder seleccionar en 3D y saber de qué material está hecho o incluso poner parámetros de cuando le toca las gamas de mantenimiento las gamas de mantenimiento etcétera entonces ahí está ese punto que estaría bien que cuando se marque desde a nivel estatal unas directrices para digitalizar todo eso esté muy claro y luego otra de las cosas que me preocupan es que haya una parte de nuestra sociedad que piense que si algo se digitaliza ya se puede eliminar ¿vale? ya se puede borrar entonces esto si no está catalogado ¿vale? hay muchas iglesias que pueden no estar catalogadas y que alguien piense que bueno ya está digitalizado porque es algo que ya he escuchado antes entonces ya os digo es un temor interno pero os lo comparto aquí porque es algo que se debería intentar evitar ¿no? que tiene que ver con lo que se hablaba antes de fomentar ese apego ya no solo a aquello que está catalogado ¿no? sino a todo en general y como ¿no? una iglesia en medio de no sé de un pequeño pueblo de Teruel ya no solo una construcción sino que también tiene que ver con lo social con lo ambiental ¿no? con la sostenibilidad etcétera y luego lo que os estaba diciendo ¿vale? esto es lo que veo así más preocupante y lo que veo como oportunidad por un lado es que disponemos ahora mismo de herramientas como son GIS o BIM como os he dicho para digitalizar lo cual puede dar muchísimo trabajo ¿vale? sobre todo a todos los arquitectos a todos los incluso ingenieros etcétera y puede abrir las puertas a mucha gente que siempre ha podido trabajar en patrimonio y que nunca ha tenido un lugar pensad que para nosotros o al menos desde mi perspectiva y esto es algo que en ESAC se ha hablado muchas veces trabajar en el patrimonio cultural es difícil ¿vale? hay muy pocas plazas sobre todo cuando eres joven entonces es algo que se puede fomentar y ya os he dicho la parte más joven pero también la parte más mayor ¿no? la gente que está con 50 años que pues ha dejado un trabajo ya no sabe qué hacer pues aún le quedan 15 años para poder trabajar para poder formarse y que nos formemos todos también es una oportunidad para catalogar más construcciones ¿no? para saber todo lo que tenemos y en qué estado lo tenemos ¿no? más allá de la lista roja ¿no? pues tener todo todo lo que hay en este país y luego fomentar un poco la sostenibilidad y esto viene antes hablaban ¿no? de decir la ¿no? creo que lo ha dicho Sergio lo más sostenible es el ladrillo que no se pone para mí ya no es solo la restauración es directamente el mantenimiento eso es lo más sostenible no dejar caer no dejar o sea no llegar al punto de que algo se caiga entonces me resulta que si somos capaces de con la digitalización ver cuando un edificio se está moviendo ¿no? de 10 años ¿no? que una fachada empieza a bombarse y no te das cuenta o algo se está moviendo que todo eso fomente que los edificios se actúen sobre ellos mucho antes de lo que se hace ahora mismo para lo cual también vamos a necesitar mucho dinero y con esto ¿vale? termino simplemente os quiero dejar una otra reflexión final como la sobre la digitalización y es que al final la digitalización es visual ¿vale? va con la vista pero luego tenemos otros sentidos ¿vale? que son ¿no? tenemos el tacto y el olfato y eso la digitalización de momento no ha llegado entonces que la digitalización no sea una fuente ¿vale? para el motivo de que la gente se aleje y deje de visitar y deje de ir y deje de vivir ¿no? esa luz como entra o como huele a humedad o como huele ¿no? un campo de cualquier ciudad os lo digo para que os lo planteéis y con eso os termino que importante es lo último que materializabas y que reflexionabas porque al final la digitalización también pierde esa conexión y aunque ese ambiente que rodea al patrimonio no sea propiamente patrimonio también contribuye a que una iglesia un edificio un cuadro sea patrimonio patrimonio cultural porque al final es todo ello lo que lo rodea y eso al final desde nuestras casas con nuestras tablets en nuestro ordenador no siempre se puede conseguir y es importante tanto los retos como las oportunidades y no perder y no destruir por mucho que digitalicemos que es cierto que más de una vez todos lo hemos oído incluso de cerca lo hemos visto y a veces da una punta en el corazón decir madre mía y por último nuestro último ponente pero no menos importante como se dice es Héctor Manuel Aliaga de Miguel eres arquitecto también en la Universidad Politécnica de Madrid y ha hecho un máster en gestión de patrimonio cultural en la Universidad Complutense también está realizando su tesis doctoral la Universidad Politécnica de Madrid en este caso en el campo de la sostenibilidad y la regeneración urbana a través del patrimonio cultural de las ciudades desde el año 2018 ha trabajado para la Fundación Santa María de la Real en proyectos de investigación relacionados precisamente con toda la financiación que comentaba Bernal en el programa Horizonte 2020 y en distintas áreas de Interreg en los temas en temas de turismo cultural patrimonio cultural y desarrollo a través de serie de una serie de áreas inteligentes como las nuevas tecnologías que ha comentado también Carmina en la actualidad combina todas estas labores con su participación en comités internacionales de divulgación científica y promoción en el patrimonio cultural como es Icomos no sé si lo he dicho bien o es como el BIM de antes y en la actualidad también tiene el rol de joven embajador o John Embasasos para España en colaboración con Europa Nostra y el European Heritage Tribune en acciones como el Día de Europa o la New European Bauhaus bueno tú ya has escuchado a todos los demás participantes en esta mesa pero yo quería preguntarte especialmente por dos aspectos el primero es qué papel tienen los jóvenes y especialmente tú como joven embajador para de cultural nombrado por la Unión Europea en todo este preservación difusión creación de patrimonio cultural y especialmente si crees que tanto desde las instituciones europeas como desde la sociedad civil europea que como es Europa Nostra y en el contexto español y España Nostra si crees que estas instituciones o sociedad civil tienen iniciativas como esta pero aparte de estas más y especialmente en el ámbito de la conferencia para acercar a los jóvenes al patrimonio cultural o llevar el patrimonio cultural a los jóvenes que a veces pues si la montaña no va a Mahoma me va a Mahoma a la montaña bueno buenos días muchas gracias guillomar por la presentación son desde luego dos preguntas muy interesantes voy a intentar responder ajustándome al tiempo porque es verdad que vamos un poco justos supongo que me oís bien es que estoy estoy ahora mismo en un hotel estoy en un congreso de H2020 lo que he comentado Bernal estoy en Italia así que bueno espero que no haya ningún problema de conexión y bueno la verdad es que si es justo un poco lo que has comentado estoy casi como en esta pieza de cierre y al final veo que tengo conexión con lo que aumenta Carmina sobre todo el tema de arquitectura y digitalización cuando Bernal ha hablado sobre la financiación H2020 aparecen muchas de las palabras que le ha dicho sobre digitalización europeanización cosas holístico desarrollo sostenible bueno si al final aún un poco esa mezcla variopinta entonces bueno con esa visión un poco generalizada opino que que desde luego sí que es muy importante que a la gente joven se le incluya dentro de de estas propuestas de estrategias proyectos actividades en patrimonio cultural pero como bien ha dicho Carmina es un campo digamos bastante reducido en el que nos conocemos todos y en el que es bastante complicado empezar a entrar a meter un poco la cabeza para poder tener un papel un hueco y seguir trabajando y aprendiendo lo que me gustaría hacer hoy dentro del tiempo que tengo preparar unas pequeñas fotos no sé si las voy a compartir para ir un poco más rápido justo a la pregunta que me has hecho Guillomar me gustaría un poco ejemplificar qué es lo que hacemos desde el rol de joven embajador europeo es verdad que todo lo que has comentado parece muy complejo porque son como muchas acciones al mismo tiempo entre ICOM Europa Nostra el doctorado los proyectos H2020 y al final como que falta un poco esa parte de bajar a tierra y bueno y esto realmente cómo se hace o cómo se puede materializar en mi caso tengo la suerte que dentro de las acciones que hago bueno pues este trabajo dentro de varios programas en este que colaboro entre Europa Nostra ISHA en el que también está Carmina y tengo trato con ella y Europea Ángeles Tribune en un programa de embajadores que este año nos hemos estrenado y que seguramente luego tomaremos el relevo con las siguientes generaciones es un grupo muy interesante de gente joven venimos de diferentes países de diferentes nacionalidades incluso tenemos diferentes edades aunque seamos todos jóvenes hay gente un poco más formada gente que todavía está empezando por lo tanto también tenemos diferentes momentos laborales y de estudio y también venimos de diferentes campos de conocimiento yo soy arquitecto pero trabajo con gente que ha hecho periodismo historia del arte gente que se ha centrado más en políticas públicas por lo tanto es una amalgama de conocimiento y de trabajo conjunto colaborativo muy importante que es lo que hacemos sobre todo generar red generar red interna entre nosotros para ya tener herramientas a los siguientes años venideros y para generar una red de visibilidad a jóvenes profesionales lo que se está buscando y lo que está dando muchísimo apoyo Europa Nostra es para también generar un intercambio de conocimiento con las personas que están más formadas porque son igual de válidas las ideas de gente con más años de experiencia y con más años de experiencia pero claro las herramientas se van aprendiendo pues con lo que se dice learning by doing poco a poco entonces dentro de ese proceso de aprendizaje pues se nos ayuda a dar visibilidad y bueno pues ir recurtiéndote en el campo del patrimonio entonces digamos que además serviríamos un poco como puentes entre la gente estudiante y profesional que no sabe cómo salir a esos primeros pasos como ha comentado Carmina que es complicado y instituciones de patrimonio cultural europeo pues más más formadas con actividades concretas de diferente índole algunas que las que quiero señalar de actividades bastante interesantes pues sin duda la cumbre europea del patrimonio cultural en Venecia el European Heritage Summit que como bien ha dicho Lorena bueno pues hemos estado en el call of action un tiempo bueno hemos hecho la publicación ya en castellano eso está echando la mano y ahí tuvimos la oportunidad de participar de diferentes formas algunos de mis compañeros trabajaron en temas que seguramente ya suenen por mesas redonas anteriores como la que ha comentado nuestro compañero Alonso Campanero pues una compañera habló sobre el patrimonio cultural dentro del Pacto Verde Europeo y la relación con esos temas de sostenibilidad otros compañeros hablaron sobre la catálisis de la paz mundial y el entendimiento de diferentes culturas porque hay algunas zonas de Europa que también tienen algunos territorios de conflicto en este caso fue una chica de Chipre y también contaba bueno pues experiencia personal y luego también bueno hubo también otro grupo de personas que hablaban sobre el tema propio del 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 de Venecia que era el New European Renaissance como un nuevo nacimiento europeo pero bueno es simplemente una de las acciones más destacadas recientemente hemos tenido la suerte de participar en otras acciones como el Día de Europa a través de participación de vídeos divulgativos de acciones en redes sociales nos invitan a diferentes seminarios para contarnos a propia experiencia como personas formadas dentro del patrimonio cultural y como bien he dicho antes tenemos la gran suerte de formar de venir de diferentes campos entonces cada uno se va adaptando a digitalización arquitectura historia del arte políticas públicas relación con ministerios con con programas de financiación cada uno bueno va a ser especializándose incluso hemos tenido la suerte de participar también con 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 esa que en una presentación que hicimos de manera conjunta en 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 particular participamos sobre la europea en y en este caso bueno pues que intentamos destacar y dar visibilidad adentro de esas cuestiones de estética de belleza de inclusión social de sostenibilidad que se busca para esas ciudades y para esos territorios más agradables de vivir en el futuro europeo donde estaba la la toma de de decisiones la participación de la de la gente joven porque es verdad que quedaba muy bonito pero el futuro más lejano es el que vamos a disfrutar nosotros y deberíamos tener un papel muy activo acciones que se han llevado muy bien por ejemplo una participación de proyectos de participación de proyectos para gente menor de 30 una candidatura en la que tuve la suerte de participar como como tribunal para evaluar las siguientes propuestas que había o sea que sí que se tiene en cuenta el la experiencia y la voz de la gente que estamos empezando jóvenes profesionales y aquí estamos en ese grupo para dar visibilidad y además aprovechando un poco lo que ha contado Bernard también incluso en nuestros proyectos H2020 en los que también aplicamos como criterios de marco de referencia a los ODS para trabajar sobre el desarrollo sostenible trabajamos mucho sobre la toma de decisiones en procesos participativos porque me estoy especializando en campos de desarrollo territorial a través del patrimonio cultural de turismo cultural y obviamente en esos desarrollos de destinos de ciudades de territorios es muy importante saber qué piensan los habitantes de la zona sobre su propio patrimonio cultural su identidad cómo potenciarlo y en esa en esa participación aparecen y está muy muy en auge en diferentes stakeholders y socios con los que hablamos la importancia de la gente joven y por ejemplo una forma de acercarse cuando me has preguntado un poco para intentar cerrar ya en esta pequeña presentación sobre qué acciones se pueden ir haciendo a partir de las entidades pues de entidades públicas para acercar a la gente joven aparece mucho por ejemplo la palabra del voluntariado hay gente que a lo mejor ve el voluntariado como algo de trabajo por decirlo entre comillas gratuito pero no es un trabajo gratuito es un trabajo de aprendizaje en el que hay ganancias de ida y de vuelta porque uno da pero también recibe y es muy importante a la hora de involucrarte con la identidad de tu territorio sobre todo bueno es muy importante tener en cuenta estos programadores y esta participación de gente joven sobre todo el año que viene porque está centrado en el Youth European Year centro de la juventud y son herramientas que funcionan muy bien otra respuesta a la que por ejemplo en un trabajo con Europeana me pareció fundamental y también sobre estos temas de cómo se puede fomentar o qué actividades se hacen desde instituciones para mí un factor clave es sin duda la educación educación patrimonial y educación patrimonial desde el inicio desde talleres participativos a actividades en las que sean workshop lo que he comentado antes el learning by doing tenemos la suerte que el patrimonio cultural es un concepto transversal a muchísimas áreas del conocimiento por lo tanto se puede aplicar a muchas áreas de conocimiento de alguna u otra forma podemos trabajar economistas políticos ingenieros arquitectos sociólogos historiadores y tiene una una gran visibilidad por lo tanto movilizar a las generaciones futuras a través de la educación y educación en el patrimonio lo que tienes en tu entorno el patrimonio cercano el saber ponerlo en valor identificarte con él es sin duda una de las herramientas más efectivas que cualquier cualquier entidad que trabaje en este campo debería usar y en otro lado obviamente ya para cerrar mi primera presentación la visibilidad y la puesta en valor de la voz de la gente joven que es en definitiva lo que estoy realizando a través de los jóvenes embajadores por eso te tengo que dar las gracias por dejarme un poco explicar de forma un poquito más práctica todas estas cuestiones que parecen a veces muy teóricas y por estar aquí invitado y con vosotros en esta mesa redonda de verdad que Omar muchísimas gracias muchas gracias a ti Héctor que importante sobre todo como has propuesto las dos medidas a largo plazo que es la educación y el voluntariado que realmente es algo que te llena y que eso que no das y recibes y sobre todo es una experiencia que te configura a ti mismo a tu personalidad y a tu forma de ser adulto e incluso aunque seas ya adulto lo puedes hacer no hay ningún impedimento desde chiquititos hasta jóvenes y como te vincula a tu tierra y vamos yo he participado en varios y puedo decirle a todo el mundo que es una experiencia única que conoces gente te conoces a ti mismo y además colaboras a todo lo demás y que es enriquecedor y das y tomas y al mismo tiempo como pasaba con la sostenibilidad y el patrimonio cultural o la digitalización y el patrimonio cultural he visto que vamos un poco fuera de tiempo entonces si os parece voy a recoger las dos preguntas que hay en el chat os las voy a hacer al mismo tiempo porque una es más general y la otra sí que va más dirigida a Bernard y voy a cerrar pidiendos una propuesta para las conferencias del futuro Europa que he visto que habéis hecho muchas todos vosotros a lo largo de vuestra intervención pero si tuvieseis que quedaros con una quiero que me la digáis la primera pregunta que es la que va dirigida a Bernard la viene desde Beth Fauria y ella te pregunta en concreto por todas esas vías de ayuda o fomento de cara al patrimonio cultural habías mencionado antes el fondo de Next Generation pero te pregunta por más iniciativas y la segunda pregunta que hace María del Pilar de Miguel ella pregunta si se ha abordado el patrimonio cultural desde el o dentro del metaverso si existen ya iniciativas o si por el contrario es algo más general y yo quería añadir una pregunta más que va unida a la intervención que ha hecho en el chat espera Magdalena Merlos ella proponía incluir el patrimonio cultural dentro también de todas las políticas públicas relacionadas con el urbanismo y a lo largo de vuestras intervenciones habéis comentado precisamente como pues la labor de la Unión Europea es más bien de acompañamiento o de financiación a toda esta conservación en promoción del patrimonio cultural por el propio hecho de que no tiene competencias entonces ahí si bien es cierto que quizás deberíamos incluir también en estas políticas públicas de urbanismo si vosotros consideráis que también se deberían hacer más competencias a la Unión o al contrario las competencias en los Estados están bien y la competencia de acompañamiento debería ir y con eso ya os doy la palabra a quien quiera intervenir Bueno si eso empiezo yo por alusiones bueno primero sobre el metaverso yo en este sentido no sé mucho y soy bastante escéptico sobre todo también por lo que comentaba Carmina antes de que creo que en el aspecto de la digitalización la digitalización es una gran oportunidad por muchas razones pero también debemos como no renunciar a la parte quizá más material y sobre la cuestión de las propuestas como veo que se me ha preguntado si podía repetir las que había comentado de Next Generation sí que quería incidir en que Next Generation o sea es un paquete de ayudas que otorga la Comisión Europea o a través también del Banco Central Europeo pero que quien se encarga luego de gestionarlas y de decidir a quienes van o mediante qué programas se ejecutan es bueno son los gobiernos de cada Estado y en este sentido España es uno de los países que ya ha presentado su proyecto que es el plan de recuperación transformación resiliencia que lo tengo aquí abierto y el componente 24 de este plan sí que se llama revalorización de la industria cultural y tiene una especie de subpunto subcomponente que específicamente pues se titula medidas de conservación restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español así que o sea este sería un ejemplo clarísimo de una vía destinada únicamente no a esta protección sin embargo o sea este plan es mucho más amplio no se dedica solo al patrimonio cultural es un plan de transformación de resiliencia y de reactivar la economía española después o durante incluso la pandemia del COVID y por lo tanto como decíamos y como se ha comentado antes hay muchísimas más otras vías muchísimos otros componentes que o sea en los que se puede vincular otras cuestiones como digitalización y transformación ecológica entre muchas otras para pues aprovechar y meter ahí también la cuestión de la protección del patrimonio cultural yo más si puedo tomar la palabra solamente para y luego Carmina que tenías también el micro activado ay perdón Carmina bueno nada más rápido para un poco complementar lo que dice Bernat es que bueno yo creo que hace falta una labor de 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 concientizar en los estados miembros sobre todas estas posibilidades que 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 tenemos en la en la unión europea ahora sí que bueno no quiero decir una cosa muy controversial pero es que el dinero no es lo que hace falta porque está ahí si vemos desde Arizona Europe en los fondos regionales Creative Europe que es un programa mucho más pequeño pero los fondos de cohesión en todos los programas básicamente hay oportunidades para la cultura y el patrimonio cultural lo que hace falta más bien es sensibilizar a los estados miembros y a los operadores culturales de que esto existe ¿no? en lo que refiere a a a a los planes de recuperación y de resiliencia se han ya invertido unos 12 mil millones de euros en los estados miembros directamente para los para la cultura y los sectores creativos ¿no? entonces realmente creo que está ahí simplemente tenemos que trabajar en en sensibilizar y sobre todo cambiar la narrativa ¿no? porque estamos en vez de hablar sobre un sector y decir bueno aquí está Creative Europe vamos a utilizar eso ver el panorama más amplio y ahora sí que creo que lo que todos comentamos en este panel fue que el patrimonio cultural puede ser un vector para para contribuir a muchos otros retos entonces verlo de manera más global hablando de la conferencia del futuro de Europa cierto la cultura es uno de los nuevos de los nueve temas pero si vemos los nueve temas cambio climático la Unión Europa en el mundo valores derechos todo esto pues tiene aspectos culturales muy importantes ¿no? entonces bueno la propuesta mi propuesta sería esto cambiar de narrativa y simplemente ahora lo vemos más claro que nunca que la Unión Europea no puede ser simplemente un proyecto económico político sino también cultural ¿no? ¿Termina? espera tienes el micropagón perdón quería responderle a María Pilar respecto a lo que preguntaba el metaverso yo ahora mismo no conozco nada como tal o sea sí que sé que se han digitalizado y con bafas de red virtual te puedes meter en algunos entornos tanto de patrimonio como de ficación construida que no es patrimonio etcétera etcétera pero yo entiendo que al final si todo lo que os he contado de esta nueva directiva realmente se llega a hacer y se parte desde europeana y se expande y cada vez hay más digitalizaciones y cada vez más grandes entiendo que en algún momento en el momento en que digitalices un entorno vas a poder crear ese metaverso aunque sea pequeñito ¿no? donde vas a poder tener tu avatar y vas a poder interactuar con otra gente pero yo entiendo que eso está por venir o al menos así lo veo yo y luego siguiendo con la línea de parte de la pregunta que has hecho yo entiendo que es lo que dice Lorena ahora mismo tenemos un problema que no sé si es un problema pero hay que poder darlo mejor y si hay alguien que gestione el funcionariado que fomenten ya no solo desde la empresa privada o desde las propias instituciones que se pueda hacer uso de esos fondos que están ahí para nosotros y que al final se pierden de repente te encuentras de han estado 3.000 millones sin utilizar porque nadie sabía que eso estaba ahí entonces yo creo que hace falta que nos sentemos a nivel de país y que entendamos un poquito o sea que tenemos las herramientas tenemos la capacidad la mano de obra porque una cosa que tiene España es que siempre nos tenemos piedras a nosotros mismos pero hay gente buenísima o sea de los mejores que he conocido entonces yo creo que es hora de poco a poco trabajar para conseguir esas ayudas y fomentarlo y ahí lo dejo yo solo quería si me dejas un segundo Guiomar responder rápidamente porque tuve la suerte de trabajar con la Europa Europeana hace unas semanas en su sesión de 2021 y a lo que ha comentado Pilar sobre el metaverso es verdad que todavía no sabemos mucho que los avatares van a aparecer realmente en la digitalización es que no se puede evitar porque es un poco lo que vamos a hacer a futuro y va digamos a explotar hacia un crecimiento enorme y exponencial sobre todo con el desarrollo del 5G que lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina entonces no sabemos lo que realmente va a pasar porque no depende tanto de la herramienta ni de la digitalización ni de los de los metaversos y el 5G sino como lo gestionemos nosotros ese es nuestro trabajo entonces sí que lo quiero realzar porque es que los proyectos de investigación los que hago H2020 la digitalización es un paquete de trabajo muy importante dentro del proceso es que no se puede eliminar por lo tanto yo lo que me gustaría es decir a la gente es una herramienta nueva que va a salir o que ya está empezando va a ser muy fuerte porque el 5G ofrece nuevas cosas y creo que es nuestra labor como profesionales del patrimonio cultural entender que el patrimonio cultural tiene que estar apoyado por la tecnología pero no lo tiene que sustituir tiene que ser una herramienta para entenderlo y disfrutarlo y conocerlo y preservarlo mejor pero la experiencia en vivo es única es a primera mano entonces yo animo a que lo que se obtenga por parte de expertos de políticas públicas sea una correcta gestión de esas nuevas herramientas no que se nieguen ni que se rechacen sino que se adapten como se deben adaptar y ya está muchísimas gracias de verdad por la mesa redonda muchas gracias a vosotros y nada simplemente cerrar esta mesa redonda agradeciéndose a todos por vuestras ponencias que han sido brillantes y creo que me habéis dado una imagen del patrimonio cultural que desde luego no tenía y que he aprendido mucho esta mañana y simplemente dar las gracias de nuevo a Hispania Nostra a Bárbara y a Jansan por habernos invitado en primer lugar por organizar este evento y por dar voz a los jóvenes gracias gracias